Buenas, ¿cómo andan? Compartimos con ustedes ahora algunas otras propuestas para hacer desde nuestros hogares a través de internet para entretenernos un poco durante esta cuarentena. La primera es el Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, Construir Cine, que se va a poder ver a través de internet. Está disponible para todo el territorio argentino del 6 al 13 de mayo. Tienen que entrar en la página octubretv.com, registrarse con algún mail y simplemente de esa manera pueden ingresar a contenido gratuito. Se pueden encontrar 58 de las películas seleccionadas para este festival, además entrevistas a artistas argentinos y algunas series, programas, también video danza. Bueno, una variedad muy grande de distintas clases de contenidos que se puede encontrar hasta el 13 de mayo entrando en esta web que es octubretv.com. La segunda propuesta del día de hoy es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que esta edición es online. La pueden encontrar en la página el-libro.org.ar. Tienen que entrar y simplemente de esa manera pueden ingresar a mucho contenido que tiene subido en la página, desde entrevistas de ediciones anteriores a distintos artistas y escritores, así como también narraciones, festival de poesía online. También algunos cursos que se están dictando diariamente, no suben nuevo contenido. Tienen que estar atentos al cronograma para saber qué es lo que se sube diariamente, pero además pueden encontrar lo que se estuvo viendo los días anteriores entrando en la misma página. Y la última propuesta viene desde Google, ya que dio a conocer su nueva plataforma, que es Family Fund with Google Arts and Culture, o Diversión Familiar con Google Arts and Culture, que es una plataforma de Google que se puede encontrar a través de la web artsandculture.google.com, donde ofrecen una nueva manera de aprender sobre el espacio, sobre la música, sobre el arte, la danza, de todo un poco. Más de 35 instituciones culturales han puesto a disposición más de 100 exposiciones, con 18.000 obras de arte en esta página web, que se puede acceder a través de internet, o si no también descargando la app de Arts and Culture en los celulares, en Android y si no, en I.O. Todo esto de manera completamente gratuita. Pueden acceder, se pueden encontrar también con recorridos virtuales, tours en 360 grados, en distintos museos de alrededor de todo el mundo, de manera completamente gratuita, entrando a la página o si no, descargando la app en nuestros celulares. Esperemos que les gusten estas propuestas, quédense en casa, buen fin de semana y nos volvamos a ver la próxima.